Porque ellos no pueden viajar, los regulados, pero los hijos de papá y mamá sí pueden viajar. No, no, ya no. Sí pueden viajar. Los regulados son los disidentes. Pero, ¿por qué no regulan a los hijos o a la familia de Ulises Rosales del Toro? ¿Por qué? Ah, porque son de la generación avestruz. Y este segmento de la generación avestruz llega presentado por Opportunity Insurance, la mejor aseguradora del sur de la Florida. Que usted está buscando un seguro familiar, usted está buscando amigos, gente maravillosa que los atienda, que los ayude. Opportunity Insurance, su oficina está en Jallalía. No necesitan tener 80 oficinas. No, 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 no. Ellos con una oficina te garantizan todo. Seguro de carro, seguro de vida, seguro médico, seguro para tu negocio. Te aseguran las partes del cuerpo. Yo tengo asegurada la lengua por 5 millones de dólares. Así que, hay que joderse. Opportunity Insurance es la mejor opción. Mira, uno de nuestros seguidores que ya tiene Opportunity Insurance. Bueno, maneja la moto como quiere. Porque sí, porque ya está asegurado. Porque sabe que no hay problema. Porque sabe que no hay ningún tipo de situación. Ah, bueno, pero si se cayó como él. Existe el 1-800-388-7. Abogados litigantes que pelean por ti, que luchan por ti, que están allí para ti. Que quieres hacer un reclamo luego de un resbalón, una caída, un accidente. La gente del 1-800-388-7. Oye, están luchando por ti. Y no solamente resbalón, caída o accidente. Bueno, en accidente cabe todo. Por ejemplo, tengo un vecino que venía caminando pausadamente por Jaya Lía. Tranquilamente había ligado unas evitas. Y iban, dice, caminando hasta el ejecutivo. Donde le dio el cosa a la niña. Alegadamente, alegadamente. Bueno, pues mira lo que le pasó a este hombre. Ahí van para el motel. Mira, todo bien. Caballero, se le zafó una goma. Uno la tiene y no uno la sabe, no la tiene. En cualquier... Bueno, gracias a Dios, en cuanto reaccionó, como a las tres horas, lograron revivirlo. Y reaccionó y dijo, en cuanto abrió los ojos, le dijeron, ¿qué quieres hacer? Dice, llama al 1-800-388-7. Y la mujer gritó, abogados litigantes que pelean por ti. Ah, llámalo, llámalo, sigue mi consejo y no te vas a arrepentir. Los que no se arrepienten de viajar son los hijos de los dirigentes cubanos. Por eso, en esta generación avestruz te presento los rostros de la familia de Ulises Rosales del Toro. Las bellas vacaciones baratas, modestas, humildes, como diría nuestro querido Jacob. Por varias regiones del mundo, no hay casualidad, no hay de que un viajecito que se nos pegó porque ligamos a algo. No, 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 no. Aquí está Oriente, Occidente y zonas adyacentes. Aquí no hay control. Mira cómo viajamos. Mira cómo nos vestimos. Mira cómo podemos disfrutarlo todo. ¿Cuántas familias cubanas quisieran poder disfrutar una cena como esta con sus familiares en cualquier parte del mundo? Pero no, porque Ulises Rosales del Toro y los que como él tienen el poder, o han tenido el poder, pues se dedican a despilfarrar el dinero, se dedican a ponerle el pie en la cabeza al pueblo para que no levante. Sin embargo, sus hijos y sus familiares están amparados por la justicia revolucionaria. Este es el tipo de justicia que cuando usted oye a los comunistas decir que todo el peso de la justicia revolucionaria caiga sobre ellos, este es el tipo de justicia que ellos se refieren. Mira, mira cómo disfrutan la justicia revolucionaria. Pero es que me han llegado. ¿Te acuerdas que hablamos aquí de la Isita? ¿Te acuerdas de la Isita? La hijita, la flaquita aquella, no voy a decir bonita, pero la Isita espinosa, atípica, una belleza atípica, una belleza andrógina. Es como, es una chica, es una chica, es como un clon de Lenita Royman. Pero bueno, es la hija de, ¿cómo se llama este? De Espinosa, del general Espinosa. Mira, qué lindo. Ay, chico. Ay, viejo, con toda la familia. Y tú, mira la Isita, que te acuerdas que hablamos de ella aquí, pusimos su foto y todo, y todo, y todo. La gente investigando, la gente buscando, dice, Ale, pero la casa de esta persona. Ponme la otra, la foto anterior, la foto anterior. Mira, la casa de esta mujer, ella se ha tomado la foto frente a su casa y tiene el número y todo. Mira, ahí está, para que la gente sepa dónde vive la Isita. Mira, estos están por ahí, por punto cero, por ahí. Ahí tienes toda la derecha, porque ellos son tan brutos, no se dan cuenta de nada. Porque la Isita, esta muchachita de la que hemos hablado, humilde, querida, buena amiga. Ay, qué muchacha para llevarse bien con todo, como la gente la quiere, sobre todo la peluquera. Que le hizo este maravilloso. Además, que luce bien con todas. Mira, luce bien con el pelo suelto. Luce bien con el pelo recogido. Este es Robertico. Esta foto, este plano, como que no le favorece, ¿no? Porque es como una geisha. Yo la veo blanca con esas chapones coloretes. A mí se me parece a Consuelo, chico. Se da su aire. Se da su aire a Consuelo cuando joven. Pero esta tiene más la cara pandeada. Tiene más como, como, ay, qué linda. Mira. Pero qué edad tiene esta criatura. Esta es más, ella es mayor que el padre. ¿Eh? Porque es que luce, es de esas muchachas jóvenes que aún con el dinero y todo, porque ha tenido siempre el poder, el dinero y todo, y la buena vida. Pero como que para que tú veas que hay pieles que la buena vida no le asienta. Porque es para que esta niña, ¿no? Ponme la otra, la que se ve más bonita, porque no me gusta, no me gusta atacar tanto. Esta, aquí quedó más bonita. Esta niña tiene una, tiene cara de vieja guantanamera. A ella le cantaron, guajira guantanamera. Para que tú veas que el dinero no te hace, no te hace con clase, ¿no? ¿Te das cuenta qué clase de persona es ella cuando miras lo que comenta y postea en sus redes sociales? Ay, la, la, y cita. Si la puedes buscar en Instagram. Bueno, no, ya creo que ya borró todo. Mira para acá. Cuando tu vida es de princesa, ninguna plebeya te quita el sueño. Hijo de comunistas. Comunistas, acuérdate que la burguesía y los reyes y el feudalismo y el capitalismo, todo eso es malo. Todo eso es lo peor para el pueblo, el socialismo y el compartir lo poquito que tenemos entre todos. Lo de ustedes lo compartimos. La miseria entre ustedes se reparte. Pero lo bueno para nosotros, y si no, mira la y cita cuánto pagó por la habitación. En el hotel donde estuvo seis días en sus vacaciones. ¿Cuánto vale? Aquí tenemos. Ahí tenemos la foto de esta niña en ese hotel. ¿Ok? Que lo pusimos en Paradiso Los Cayos. Ahí está, mírala ahí con el novio diciendo que no es verdad que cuando uno está al lado de la persona que uno ama, uno es mejor que nadie, mejor que nadie, mejor que todos. Mira cuánto pagó por habitación. Por noche, 429 dólares. Ah, pero eso es moneda nacional, chico. No, eso no es moneda nacional. Eso es, vete al Meliá Los Cocos con 429 pesos cubanos y le vengo a dormir una noche aquí. Tú ve a la patada que te van a dar por el LSUCO. Que tú verás que no vas a caer, no vas a llegar ni a casa la y cita. Ahí tienes, ahí tienes. Claro, ellos sí pueden hacer turismo, ellos sí pueden gozar, su familia sí puede viajar. Usted que me ve a diario, que está en contra de lo que yo digo, que a veces le gusta y a veces me odia, me detesta y escupe hasta el teléfono. Yo lo entiendo, a veces yo también me odio. No se preocupe, no se sienta mal. Yo le digo a usted que usted dice que no puede ir a Cuba. Yo le digo a usted que usted dice que no puede dejar de ver a la familia. Yo le digo a usted que quiere ir a invertir su dinero en Cuba, que quiere repatriarse a la cárcel de donde pudo escapar. Yo le digo a usted que mire el video de estos turistas por Cuba, cómo son tratados, cómo son llevados a un rincón, cómo la policía los acosa, cómo la policía los trata de amedrentar. ¿Usted quiere ir realmente a pasar las vacaciones a un país donde cuando esté caminando por la calle puede venir cualquier policía muerto de hambre? Porque lo digo con todo el conocimiento de lo que le estoy diciendo. No existen policías muertos de hambre en el mundo como existen en Cuba.